Si tenemos que hablar de un clásico como es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, posiblemente nos tiraríamos días y días hablando sobre las distintas versiones que salieron de películas, de cómics, adaptaciones, absolutamente de todo lo que hay relacionado con este clasicazo, hoy en día ya un clasicazo de La Guerra de los Mundos. H.G. Wells tenía una imaginación poderosísima, pero que algo de clarividente en algunas cosas también fue, también fue. Nos narraba ya en 1897, a finales ya del siglo XIX, un siglo que había comenzado con las guerras napoleónicas, con la invasión, digamos, napoleónica de Europa y que concluía con el ocaso del Imperio Español, la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, España pasando a la tercera división prácticamente a nivel mundial, y con un incipiente Imperio Británico que todavía se mantenía y que creía, creía que no iba a caer, se imaginó como una potencia extranjera venida de otro mundo, del planeta Marte, pues acababa no solamente con la hegemonía del Imperio Británico, sino prácticamente con la humanidad. Esto causó bastante revuelo y más incluso cuando la mítica, mítica ya retransmisión radiofónica de Orson Wells, que hizo que cientos o miles de estadounidenses se la creyeran y salieran despavoridos a la calle, pensando que les atacaban o les invadían a los marcianos, pues hace que la guerra de los mundos siempre haya estado en nuestro imaginario colestivo. Incluso hoy en día, en 2023, pues tenemos por ahí a un tipo que ha salido hace relativamente poco, asegurando que los estadounidenses se tienen 12 supuestas naves alienígenas, tenemos la NASA publicando informes en los cuales dice que todavía no ha encontrado vidas extraterrestres o que no sabe realmente qué son los ovnis y tenemos pues al Pentágono reconociendo al menos, al menos en tres vídeos captados por la armada estadounidense o por el ejército estadounidense, por la Army, que pues que reconocen que no saben qué son. Como os digo, bueno, pues ha habido muchísimas versiones, a mí sobre todo lo que más me interesa es el mundo del cómic y en el blog Cómo Quieres que Cuente Estrella he hablado de algunas que otras versiones muy curiosas, además muy recomendables que tenemos sobre la guerra de los mundos. Os hablé hace un tiempo, lo podéis buscar en el blog, de esta adaptación de la guerra de los mundos de Santiago García y de Javier Olivares, que a mí me gustó mucho, publicada por Astiberri, Tapadura, en el cual, bueno, pues fue un dibujo bastante expresionista, a mí me encantan esas formas angulosas, esos colores negros, verdes, rojos, pues nos contaba una versión muy peculiar sobre lo que era la guerra de los mundos, como nunca nos lo habían contado, digamos que desde un punto de vista marciano, dándole una vuelta de tuerca, recordándome a mí también muchísimo a un cómic argentino publicado por la editorial Talos en 2006, que no lo he encontrado, pero lo tengo, pero es un cómic muy curioso de Ricardo Ferrari, donde nos cuenta la versión, digamos, marciana también, el punto de vista de los extraterrestres, contando el porqué de esa invasión marciana a la Tierra. Después de hace relativamente poco, poco tiempo, también salió este, La Guerra de los Mundos, H.G. Wells, Tapadura, con guión de Dobs, o adaptación de Dobs, y dibujo del gran Vicente Cifuentes, publicado por Norma, en una colección de cuatro cómics relacionados con H.G. Wells, este salió en el 2018 concretamente, y, bueno, pues, una recreación fantástica con un dibujo de Cifuentes que a mí personalmente, pues, me gustó mucho. Hay otras versiones, tenemos, por ejemplo, en libros ilustrados, pues, esta Guerra de los Mundos, de Platino, clásicos ilustrados de la editorial Plutón, que, bueno, es una adaptación requete buena, me recuerda mucho a los libros, aquellos pequeños libros ilustrados que se editaban en los años 80, de grandes clásicos, y la verdad es que lo podéis encontrar a un precio bastante así. Pero, para que veáis que sigue teniendo tirón, ahora, lo último que ha salido, y es por eso, por lo que estoy haciendo este vídeo, es la versión manga, la versión manga de la Guerra de los Mundos, que la tenéis en tres tomos, ¿vale? Este es el primero, el segundo, y el tercero, que ha salido ahora en este 2023, publicado por Planeta Comic, y que a mí me ha quedado alucinado, porque son tres cómics fantásticamente adaptados a la historia original, con guión de Sai, no sé si lo diréis bien, y Lara, o Yara, y con dibujo de Itotsu Yokoshima, que, ya os digo, en tres colores distintos, nos presentan el rojo el primero, el verde el segundo, y el azul el tercero, pues la clásica invasión, tal como la narra H.G. Wells, como la narra Herbert George Wells, presentándonos los distintos personajes, lo que piensa cada uno, las intenciones de los extraterrestres, su llegada al Reino Unido, cómo van destruyendo todo a su paso, y la reacción lógica del personal, que se ve como si fuesen moscas, digamos, corriendo detrás de ellos, perdón, no detrás. Entonces, bueno, son tres cómics, que os va a salir muy bien de precio, bastante, bastante baratillos, han salido ahora en mayo, junio, en tres tantas del 2023, y la verdad, la verdad, es que, tiene un dibujo clásico manga, es una historia muy bien adaptada, y viene a dar un giro más de vuelta a esa tuerca que se llama la guerra de los mundos. Sigue fascinándonos, sigue la gente interesada en esta guerra de los mundos, Sí, y además es muy curioso, es muy curioso, una reflexión que se hace en el tercer tomo, en el cual, pues, a H.G. Wells, bueno, pues le habían dicho que había, digamos, como cortado, interrumpido, la historia había cortado, definitivo, con el rollo de los patógenos terrestres que acaban realmente con los marcianos, no son los seres humanos, sino los patógenos, los que acaban con estos marcianos que no están acostumbrados, digamos, a dichas bacterias, a dichos virus. Igual que, a lo mejor, pues, claro, muchas veces se habla de cuando los españoles llegaron a América, que llevaron ciertos virus, los europeos, o los propios europeos se contaminaron, o se contagiaron de virus que estaban en América, por poneros un ejemplo. Y es bastante curioso, porque hay una reflexión en el tomo, en el tercero, cuando concluye esta guerra de los mundos en manga, en el cual, pues, nos habla de que recientemente, hace tres años escasos, hemos pasado una pandemia, y como una pandemia, la gente le criticó a H.G. Wells, alguna parte de la gente, porque siempre hay gente así, que, ¿cómo acababa con esta obra? ¿Cómo es posible que un patógeno pudiera acabar con una civilización marciana avanzada tecnológicamente? Pues, ¿cómo, precisamente, un virus también ha acabado con gran parte, con millones de personas, desgraciadamente, de la población humana, de la población mundial en el planeta Tierra? Curiosísimo el paralelismo que hace el autor, como modo de reflexión al final. Entonces, bueno, cualquiera de ellos es muy recomendable, tanto como el de Cifuentes, como el de Javi Olivares y Santiago García, os lo recomiendo. Estos tres, muy bien de precio, haceros de ellos, por favor, por eso os quedáis viendo el vídeo, o este que podéis encontrar por ahí en cualquier librería, que es un clasicazo, que estos son, de los que se leen en una tarde, y al cual, por cierto, tengo que hacerle alguna entrada. La guerra de los mundos de H.G. Wells, echadle un vistazo, y ya me comentaréis que os ha parecido a vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.